Tenemos que estar orgullosos, yo lo estoy, de que esta empresa esté en máximos históricos de capitalización. Si alguien me dice hace 24 años que ya esta empresa, que íbamos a valer 80.000 millones de euros, yo creo que muchos de los que estamos aquí, o ninguno, lo hubiéramos creído. Valemos 80.000 millones, valemos más que todas las energéticas españolas juntas, somos la mayor europea, valemos tres veces más que la siguiente energética española o cuatro veces más, valemos más que bancos, valemos más. Y eso ha sido gracias a un esfuerzo, una dedicación, una visión, una estrategia y un apoyo de ustedes, accionistas. Y nos hemos situado como la primera empresa española de todos los sectores por volumen de inversión con más del doble que la siguiente. Este esfuerzo sin precedentes nos ha llevado a superar los 150.000 millones de euros de activos y batir también nuestro récord de resultados con un beneficio neto de 4.803 millones, permitiendo, por tanto, proponer a esta Junta destinar un total de 3.500 millones a la remuneración de todos ustedes, señores accionistas, con un incremento del 10,8%. Esto supone 0,55 de euros por acción, que es el mayor jamás abonado por la compañía en un ejercicio. Nos encontramos en la mejor situación para seguir poniendo en marcha el círculo virtuoso de crecimiento, fortaleza financiera y creación de valor para todos. Acabamos de presentar, hace apenas dos meses, el mayor plan de inversión de nuestra historia, 41.000 millones de euros hasta el año 2026. Claramente, un récord sobre otro récord, el de los últimos tres años, que fueron de 32.000 millones de euros.